Cuando no ves tú puedes hacer muchas cosas, pero cuando no ves no puedes realizarlo, es decir, me lo he logrado. Y gracias a Inade lo he logrado. No he sentido que el no ver quiere decir que no puedas realizarlo, porque se puede realizar si tú lo deseas. Yo soy Inade. Yo soy Inade. Yo soy Inade. Yo soy Inade. Yo soy Inade.